Realmente nosotros no podemos dar ahorita ningún tipo de servicio porque estamos esperando al perito que tiene que venir a determinar las causas del incendio. Por lo tanto, pues no podemos empezar a hacer absolutamente nada. Entonces, con relación a los trámites, a partir de ahorita yo me voy a abocar, a poner aquí una vista afuera e indicarle a los contribuyentes los tipos de servicios que pueden elaborar, llevar a cabo en las oficinas de Casones, de Timotlán o Papantla. Así como de los trámites que no podrán efectuar ni en esas oficinas y tendrán que acudir a la Moya Tuspa. Y esto es, yo no lo había hecho porque estaba esperando precisamente las instrucciones de la Secretaría de Finanzas porque si alguna persona va de aquí, de Poza Rica, a hacer un trámite por asistir a Tuspa, Tuspa le pide un comprobante de domicilio de Tuspa. Entonces ya ahorita la Secretaría de Finanzas dio instrucciones para que en este caso se acepten los comprobantes de domicilio de aquí de Poza Rica a las personas que vayan de aquí a realizar algún trámite. Entonces a partir de mañana ya pueden acudir a las oficinas que yo les mencioné y que aparte vamos a poner un aviso para que la gente sepa a dónde ir a realizar su trámite mientras que estamos nosotros en estas condiciones de no poder que están en ese servicio. Me imagino, me imagino sin poder asegurar nada que fue un cortocircuito. ¡Gracias!